Y ya sin más con vosotros Javi y José, los DJs de Central Rock Y ahí tenéis a sus gogos, unas palmas para ellos ¡Suscríbete al canal! Y ya sin más ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches y un saludo desde Central Central Rock al Moradín Espero que nos hais un momento inolvidable Esto es sonido central ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.